Situado a la orilla de la bahía mazatleca, en lo que es el inicio del imponente malecón de Mazatlán, se encuentra el monumento Así nos agarró el milenio, mejor conocido como el monumento a la familia del artista plástico Antonio López Saenz. El monumento fue construido para la celebración de la llegada del nuevo milenio, siendo las autoridades municipales quienes consideraron inconveniente la construcción de un monumento que recordara tan significativo y esperado acontecimiento y fue inaugurado a la medianoche del primero de enero del año 2000. Es una escultura de bronce que representa a una familia mazatleca como núcleo central de la vida de la comunidad. La figura está conformada por una piedra en la que posan un padre con su hija en brazos, una madre observando a su esposo y el padre mirando hacia la ciudad, los tres sin rostro, al característico estilo de López Saenz. Desde el año 2017, a algunos pasos del monumento a la familia, se encuentra uno de los dos paradores fotográficos de las letras de Mazatlán, lo que ha aumentado las visitas a esta ya concurrida parte del malecón de Mazatlán. Este monumento puede ser admirado en todo su esplendor en la avenida del mar a unos cuantos pasos de la rotonda Génaro Estrada, en la conferencia de las avenidas Camarón Sábalo y Rafael Huelna. Con imágenes y edición de Saulo Aiza.